Tras agradecer la fiesta democrática que se vivió este 5 de junio con la votación ciudadana, la virtual ganadora del Partido Acción Nacional por la Alcaldía de Altamira, Alma, Laura Amparancruz, agradeció el respaldo de la población durante los primeros minutos de este lunes en la plaza principal, asegurando que su gobierno cumplirá con los compromisos de desarrollo para una mejor calidad de vida. En esta jornada donde tuvimos y vivimos una fiesta democrática en la cual miles de ciudadanos acudieron libre y pacíficamente a las urnas, podemos decir abiertamente que gracias a ustedes ganamos la campaña y ganamos la elección constitucional de Altamira. ¡Si se pudo! 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 ¡Aquí los vientos del cambio han soplado y seguirán soplando muy fuertes! En medio de la fórmula ganadora por diputaciones del Distrito 18 y 19, por las de la población y demás simpatizantes de su partido, que agudieron al festejo por la alternancia política, Alma, Laura Amparán, dijo que de la mano del gobierno estatal y legisladores se transformará un nuevo Altamira para todos los sectores sociales. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.